En el día de hoy estamos lanzando desde el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, a través de la Subsecretaría de Educación, la Dirección General de Políticas Socioeeducativas, la Dirección de Formación y Participación y Mediante el Programa de Educación y Memoria, este ciclo que hemos diagramado que se llama Saliendo del Laberinto que es un ciclo que pretende utilizar un poco como disparador o como excusa algunas fechas simbólicas del calendario de efemérides que está presente en todo nuestro país en el sistema educativo para poder dialogar con algunos referentes, investigadores, escritores, pensadores sobre las posibilidades de un pensamiento nacional y un pensamiento latinoamericano y su vinculación con el presente que estamos atravesando. Hoy vamos a contar con la presencia de Pablo, a quien lo vemos aquí, seguramente ya vamos a detallar un poquito quién es Pablo, pero sí quiero primero decir que están participando el equipo de la Dirección General de Políticas Socioeeducativas a través de las personas de Lorena Gómez, Cedo y Luis Gaona, que son los que están haciendo posible que podamos llevar adelante esta transmisión en vivo para todos ustedes y para todos. Dicho esto, me presento, yo soy el profesor Omar Rojo, soy el responsable del programa de Educación y Memoria del Ministerio de Provincia y soy un poco quien va a estar charlando, conversando con Pablo, en realidad la intención mía es simplemente realizar algunas preguntas que puedan servir de disparadores para las reflexiones que Pablo nos pueda ir compartiendo. Hacemos este ciclo con la intención de continuarlo en el tiempo, hoy vamos a contar, decíamos, con la presencia del historiador Pablo, un licenciado y magíster en historia, tiene sus logros académicos bastante merecidos, sobre todo lo que nos interesaba a nosotros poder conversar con él en este momento era un poco dialogar en torno de la cuestión vinculada al proceso de la Revolución de Mayo, contándoles Pablo. Pablo está trabajando, radicado en la provincia de Misiones, estábamos hablando un poquito sobre eso antes de comenzar formalmente la charla. Desde ahí, particularmente lo hemos conocido, un trabajo muy interesante que es sobre un personaje que genera mucha controversia, no siendo yo más que nada en la provincia de Corrientes, que tiende a, sobre todo tiene como un sector conservador dentro de su espectro intelectual y su clase dirigente, que es la figura del caudillo de masas Andresito, un hombre clave para entender la Revolución de Mayo en toda la zona del litoral y de las misiones. Después, bueno, también sabemos que Pablo ha trabajado vinculado con el canal de encuentro en muchas producciones y ha hecho otros libros que son de bastante rigor académico, digamos, muy muy rigurosos en el sentido académico, pero sobre todo que apuntan a la difusión de la historia argentina en cuanto, por ejemplo, a la formación del ejército de los Andes, a las guerras revolucionarias, a las guerras civiles y también a la, ya en el siglo XX, a la guerra de Malvier. Dicho todo este introito, lo demás que tengo que contarles a ustedes, que esto se está transmitiendo a través de la página, la fanpage de la Dirección General de Políticas Socioeducativas, por ahí están viendo en vivo en este momento ustedes, también por el canal de YouTube, y eso significa para nosotros que ustedes puedan interactuar y hacer todas las preguntas que, a través de Lorena, de Moira y también a través, a transmitírselas a Pablo para poder llevar adelante esta conversación. Dicho esto, preguntándote Pablo sobre cuál es la significación que se le puede otorgar a la Revolución de Mayo como un hecho constitutivo de la historia nacional. En gran medida, digamos, hay como una postura de que la Argentina comienza en 1810, pero es tan así que se puede relativizar un poco eso. ¿Se trató también de una revolución de carácter popular, la Revolución de Mayo? Bueno, Omar, muchas gracias. Buenas tardes para todos allí en el Chaco. Muy agradecido por la invitación y poder establecer este contacto. Es una provincia que queremos mucho, quiero mucho. He estado muchas veces allí, siempre me han tratado muy bien en el Chaco, así que bueno, muy agradecido. Son un poco nuestro faro cultural en la región, muchas veces, por todo el desarrollo institucional que tiene la cultura chaqueña, así que es una provincia con la que tenemos muchos y estrechos vínculos y me da mucho placer poder conversar con ustedes, por lo menos en forma virtual, por ahora, hasta que pase esta pandemia que estamos viviendo. Mirá, el 25 de mayo, como vos decías, es desde la historiografía tradicional argentina la fecha fundacional de la Argentina, ¿no? Es la fecha, hace ya muchísimo tiempo, lo instauró Bartolomé Mitre, cuando diseñó el relato sobre el pasado de la nación argentina, que él mismo estaba creando con gente, instalaron esta fecha como la fecha fundacional, por varios motivos. Primero, porque claramente el 25 de mayo de 1810 ocurrió un suceso que fue un suceso que no fue excepcional, porque era un suceso que estaba ocurriendo en otras partes de España y de América, que es la convocatoria a un cabildo abierto y la conformación de la junta de gobierno, pero que sí fue un hecho excepcional en el sentido de que esa revolución, la revolución del 25 de mayo de 1810, va a ser la única que va a perdurar en el tiempo y que no va a ser doblegada por los españoles. Es que ese relato histórico que se construye a partir de tomar como fundación de la nación argentina el 25 de mayo de 1810, es un relato que focaliza la mirada y focaliza el protagonismo histórico en cierto sector social de cierta porción del país. Y cuando digo cierto sector social me refiero a la elite dirigente y cuando me refiero a cierto sector del país me refiero a Buenos Aires. La elección de mayo fue protagonizada por la elite dirigente de Buenos Aires, que es la que después termina triunfando y americanizando la revolución. Un poco la interpretación que daba Bartolomé Mitre, inclusive con los subtítulos que le agrega a sus dos grandes biografías, la de Belgrano, que es historia de Belgrano y de la revolución argentina, y la de San Martín, que es historia de San Martín y de la independencia americana. Esta idea de un 25 de mayo de 1810 protagonizado por sus antepasados, o sea, por la elite dirigente de Buenos Aires, que se transforma en la revolución argentina, o sea, que todavía ese cabildo abierto porteño, su propia existencia, y que además no sólo genera y consolida un país como la Argentina, sino que además se trata de una revolución que se expande, que se extiende, que se exporta al resto del continente y que emancipa al resto de América. En esta interpretación general, Mitre lo que nos quiere decir es que Buenos Aires independizó a América, lo cual desde la óptica de Buenos Aires, bueno, puede ser entendible si se quiere. Lo que yo trato de hacer como método historiográfico es pensar el 25 de mayo desde el lugar en el que vivo, desde el lugar en el que pienso y desde el lugar en el que trabajo e investigo, que es Misiones. Entonces yo si me posiciono en Misiones el 25 de mayo de 1810, tengo que decir que no pasó nada en Misiones en ese día. Esto no le resta importancia, dicho del 25 de mayo, pero sí pretende contextualizarlo, y empezar a ver qué pasaba en torno al 25 de mayo, antes del 25 de mayo, qué pasaba en otras regiones distintas a Buenos Aires, y qué estaba pasando en realidad en todo el contexto hispanoamericano en el momento. Y en la medida en que vamos ampliando la mirada, y vamos adoptando distintos puntos de vista, entendemos que el proceso revolucionario fue bastante más complejo, y que es imposible reducirlo a esta idea de que una élite ilustrada desde una ciudad es la que provocó el surgimiento de la Argentina y la emancipación americana. La realidad suele ser bastante más compleja. Yo prefiero decir que el 25 de mayo de 1810 no se inicia, no nace la Argentina. En todo caso, se inicia o se relanza o se redefine el proceso histórico de conformación de la Argentina. La Argentina no surge de un día para el otro, sino que la Argentina se va conformando a lo largo del tiempo, y es más, podemos ver que ese proceso histórico todavía no está resuelto, no está terminado. Creo que entre nosotros vamos a ponernos de acuerdo enseguida en que cuando uno ve la foto, se da cuenta que hay un montón de problemas por resolver en la Argentina. No podemos decir que el país está constituido totalmente cuando hay, no sé, 40% de pobres, o hay hambre en la Argentina, tenemos una deuda enorme, todas las dificultades que todos conocemos, digamos. Entonces, los países se conforman a lo largo del tiempo, y el 25 de mayo de 1810 claramente es un juan en esa historia, porque da inicio a ese proceso de conformación de la Argentina, que es un proceso que, reitero, se da a lo largo del tiempo, y en el que formamos parte todos. Ya no es solamente un proceso dirigido y conducido por una elite dirigente afincada en una ciudad, sino que es un proceso del que participamos todos, los chaqueños, los misioneros, los correntinos, los jujeños, los mendocinos, y también los porteños o los bonaerenses. Entonces, eso como primer punto de partida, ¿no? Yo prefiero entender a la Revolución de Mayo como el inicio de un proceso histórico, o como parte de un proceso histórico, que si tenemos tiempo lo podemos charlar, pero no como el instante fundacional genesíaco de la República Argentina. Y vinculado a esto, y en todo caso, esto que vos me preguntás, del carácter popular que tuvo la Revolución de Mayo, hay dos teorías al respecto, ¿no? O hay dos grandes vertientes. Una, que es en la que coinciden casi todas las escuelas historiográficas, desde el liberalismo mitrista, al maestro Norberto Galasso, que es un historiador de izquierda, que establece que la Revolución Americana, la Revolución de Mayo, es consecuencia de la irrupción de las ideas modernas, que irrumpen en Europa con la Revolución francesa de 189, y que esas ideas modernas empiezan a filtrarse en la sociedad a través de los nuevos espacios de sociabilidad que se generan a fines del siglo XVIII, principios del siglo XX, y que son básicamente dos. Uno es la opinión pública, el surgimiento de los medios de comunicación, los diarios, más que nada, porque no había otro medio de comunicación, tenemos el correo de comercio, el semanario, el telégrafo mercantil en el Río de la Plata, y el otro son las tertulias, estos espacios de sociabilidad, de encuentro, de los vecinos de las ciudades, que empiezan a encontrarse en estas tertulias, y que lentamente estos encuentros que eran para bailar el minué, se empiezan a transformar en especie de mitines políticos en los que se empiezan a hablar de estas nuevas ideas modernas que hay en Europa. Esta teoría, lo que plantea, entonces, es el origen exógeno de la Revolución. La Revolución nace en Europa, la Revolución nace con las ideas modernas, y la Revolución llega a América, o esta sidérica, de la mano de las élites, que son las que tienen acceso a la prensa, y son los que organizan las tertulias en sus casonas. Esta es una interpretación, yo lo denomino un consenso hegemónico en la historiografía argentina. Hay un consenso muy extendido, muy amplio, que reitero, abarca desde Bartolomé Mitre y todos sus herederos, hasta la Escuela Nacional, Federal y Latinoamericana de Norberto Galazzo. Todos creen y dicen y afirman que la Revolución tuvo un origen exógeno. ¿Qué es lo que pasa? Esta interpretación que le quita protagonismo a los sectores populares, porque entonces los sectores populares no están en el proceso revolucionario, porque ellos se suman después al proceso revolucionario, cuando la Revolución está en marcha, y ahí empiezan a imbuirse de este nuevo ideario moderno que ha irrumpido en Europa. En contrapartida, lo que yo vengo planteándose bastante tiempo en todos mis libros, y es una teoría que vengo desarrollando mucho, yo planteo el origen en dos. La Revolución se origina en los sectores populares, la Revolución se origina, el origen de la Revolución está en la insatisfacción y en los deseos de cambio que tienen los sectores mayoritarios de la población colonial. ¿Quiénes son esos sectores? Los pueblos originarios. Cuando uno mira la pirámide poblacional, se da cuenta que la mayor porción de población está integrada por pueblos originarios. Y cuando uno mira la pirámide social de los estamentos, el sector que está bajo son los esclavos. Y después de ello vienen los pueblos originarios que están siendo sometidos a distintas formas de apropiación del trabajo por parte de la estructura colonial. Son ellos los que empiezan a plantear un cambio revolucionario. Y cuando hablamos de un cambio revolucionario, estamos hablando de un cambio que transforme las condiciones de vida de personas. La Revolución es un cambio drástico. Eso es lo que empiezan a plantear los pueblos originarios, no en 1810 y no en 1808 o 1780, cuando está la Revolución Francesa. Lo empiezan a plantear durante el siglo XVIII, en 1750, con las guerras guaraníes, que es cuando los guaraníes que habitaban los famosos 30 pueblos de las misiones jesuíticos guaraníes, se restreintan de los 30 pueblos jesuíticos misioneros. Cuando este tratado se conoce, en la región de las misiones, los guaraníes lo rechazan. No solo lo rechazan, le hacen la guerra al rey de España y al rey de Portugal juntos, que eran los dos ejércitos más poderosos de la época. Los guaraníes los combaten y ahí tenemos una clara actitud independentista, porque qué es lo que le están diciendo los guaraníes y se lo dicen en las cartas que le escriben al rey. Usted fue soberano y es nuestro soberano en tanto y en cuanto usted no pretenda sacarnos de nuestras tierras, porque nuestra autonomía y nuestra independencia está en la tierra y la tierra es nuestra. Entonces, lo que están haciendo los guaraníes es decirle a los monarcas que son independientes y que ellos se están liberando de ese sometimiento al que lo están reduciendo los... Bien, bueno, bien, voy a redondear un poquito la idea y hacemos un breve corte para mejorar un poco la transmisión. Te decía, 1750 la revuelta, las guerras guaraníes y 1780, las grandes revueltas andinas de Tupac Amaru en el mundo andino, que completan un siglo, un largo siglo de revoluciones en el mundo andino y que son un antecedente muy claro, muy firme y muy contundente del origen endógeno del proceso revolucionario que podemos seguir en cuestiones técnicas. Al pelo, vamos a parar un ratito para mejorar un poco la calidad de la transmisión. Perfecto. Así también la gente que es chando puede hacer sus preguntas o escuchar con la mejor calidad posible. Bien. Bien. Un segundito. Vamos a aprovechar y tomar unos mates mientras. O sea, sí, no se seca la garganta. Gracias. Lo bueno es que había gente mirando la transmisión. Teníamos algunos problemitas técnicos por un momento que se estaba congelando la imagen y solamente salía el audio. Ajá. Así que está queriendo resolver eso nuestro equipo con Luis en la parte técnica a ver si... Bueno, acá tengo los parientes que están todos conectados, también dicen lo mismo. Escucho bien, pero la imagen nos sigue. Claro. Así que aprovechamos que le damos un saludo grande a todos ahí, a Damiana, a Silvina, a Silvia, que están mirando y a los parientes chaqueños que tengo también, a Mario, que está ahí en Sapeña. Les mando un abrazo grande, aprovecho. Vale. Ya vamos a ir de visita. ¿Estás trabajando en algún... ¿Vos trabajás en el Estado, me dijiste? Yo trabajo en el Parque del Conocimiento, que es una especie de usina cultural que tenemos aquí en Misiones, y soy un poco, bueno, asesor en temas históricos, y bueno, también en varias actividades, eventos, bueno, trabajo un poco allí, hicimos materiales, hacemos materiales históricos también, bueno, estamos organizando ahora muchas actividades por el tema del año guaygraniano, así que, bueno, ese es mi trabajo formal. Después tengo una página en internet que se llama misionestienhistoria.com.ar, MTH, que bueno, es mi espacio privado, desarrollo privado, con socio, amigo, en el que estamos tratando de trabajar en la difusión de la historia de Misiones, que bueno, por ahí no se conoce tanto, ¿no? Somos una provincia, no sé, en el Chaco, quizás es algo parecido, que no tenemos tanto conocimiento sobre nuestro pasado, ¿no? Como que siempre la historia recibimos y repetimos lo que nos mandaban desde Buenos Aires, sin problematizarla demasiado, y eso es lo que nos hizo la perspectiva histórica. Sí, Luis. Estamos, digamos, de alguna forma estamos todavía en vivo, nada más que en el Facebook, nomás estamos tratando de configurar. Te aviso, porque en YouTube sigue grabando, y ahí sale bien, digamos. Perfecto. Bueno, bueno, seguimos entonces, Luis. No, esperando a ti, o rijo eso, que falta y te aviso. Perfecto, entonces, aguardamos. Y vos escribías también en algún diario, me parece que alguna vez leía ahí en, viajando en Posadas, había leído algunas notas. Sí, tengo en, bueno, en Misiones Online, suelo ser un colaborador, de hecho ahora el domingo empecé a publicar una serie de 10 artículos sobre Belgrano, la relación entre Belgrano y Misiones, que es bastante particular también, porque Belgrano pasó por acá, por nuestro territorio, y bueno, ese trabajo de difusión desde los medios de comunicación tradicionales, difusión de contenido histórico, que es algo que me gusta mucho porque combino mis dos profesiones, la de historiador con la deista, así que es algo que también hago bastante. Acá me dice el amigo Miguel Galarza, que se ve perfecto, que nos escucha bien, así que nos manda salud. Miguel Galarza es un poco el, es la réplica de ustedes acá en Misiones, con esto de las políticas socioeducativas, con él también hacemos algunas actividades vinculadas con la memoria y la historia, así que bueno, bienvenido a la charla para Miguel también. Bueno, vamos a continuar, Pablo, también por una cuestión de no perder la dinámica. Sí, aparte en YouTube se ve bien, entonces bueno, podemos continuar sin problemas. Dale, dale. Te decía entonces que esta idea del origen endógeno de la revolución, en donde yo encuentro dos antecedentes muy fuertes, uno en las guerras guaraníticas de 1750 y el otro en la gran revuelta andina de 1780 de Tupac Amaru y Tupac Katari, que en realidad son la culminación o la confluencia de todo un largo siglo de luchas que se da en el mundo andino, que están protagonizando los pueblos originarios, que han sido sometidos por el sistema colonial a distintas formas de apropiación de su trabajo, y que empiezan a plantearles estas críticas al orden colonial y que van a confluir en el programa político de Tupac Amaru, que es la famosa proclama que lee Tupac Amaru y que difunden, en donde hay tres ideas que son elementales, hay tres conceptos que son fundamentales que plantea Tupac Amaru. La libertad, incluyendo la libertad de todos los esclavos, 108 años antes de que Brasil, por ejemplo, declare la abolición de la esclavitud, la igualdad, o sea, la igualdad entre todos los esclavos, los originarios y los blancos, los criollos, eso es lo que plantea una especie de alianza de clases, podríamos decir, para usar una terminología de otra época, Aru, y por último, plantea la independencia, la necesidad de romper con España y declarar la independencia. Cuando uno mira esto, 1780, uno mira esto sin saber la fecha y cualquiera piensa que se trata de un escrito de 1810, 1812, 1850, un escrito que aparentemente refleja ideas muy modernas, y en realidad es el ideario político que tenían los mundandinos y que expresaron a través de esa proclama de Tupac Amaru. Entonces, por supuesto, los guaraníes fueron derrotados por los ejércitos de España y Portugal, Tupac Amaru fue derrotado y descuartizado en la plaza central, en la plaza real de Cusco, pero su ideario quedó, y fundamentalmente quedó una semilla revolucionaria, una franja de la sociedad muy, pero muy numerosa y muy masiva, que fueron, que eran los pueblos originarios. Entonces, lo que yo planteo es que en realidad había un fervor revolucionario previo en América, los sectores de un proceso de acumulación política, de experiencias políticas, de derrotas políticas muy, muy dolorosas, y cuando se produce la coyuntura favorable de la crisis monárquica española, esto es, la invasión de la parte, la captura del rey Fernando, de Carlos IV y de Fernando VII, las abdicaciones de Bayona, los dos reyes abdican, y colocan en la corona a José Botella, a Pepe Botella, el hermano de Napoleón Bonaparte, como rey de España, esta coyuntura favorable de la crisis monárquica, lo que hace es generar las condiciones para el relanzamiento del proceso revolucionario, un proceso revolucionario que venía del siglo anterior, pero que ahora va a tener un nuevo protagonista, que van a ser las élites liberales ilustradas, que en realidad no son el primer social en plantear ideas revolucionarias, sino que son el último grupo social en llegar al proceso revolucionario, ¿se entiende? O sea, los sectores populares ya estaban en clave revolucionaria desde el siglo XVIII, y la élite ilustrada solo va a llegar a la revolución cuando se da cuenta que la monarquía se derrumba y que asumen el control del proceso histórico que se está desatando o el proceso histórico los va a pasar por arriba. O sea, la élite es el último sector social en llegar a la revolución. Lo que pasa que, con su poder económico y fundamentalmente con el plural que tenían, por tener el monopolio de la escritura y la lectura, recordemos que estamos hablando de poblaciones, en la mayoría de sus casos eran alfabetos, con ese poderío que tiene la élite, se apropia del proceso revolucionario, lo intenta conducir para poder hacerle hacer a la revolución o llevar a la revolución a cumplir sus propios intereses y además después escriben la historia de ese proceso histórico para hacerle decir a la historia lo que ellos quieren o necesitan que la historia diga para que todo encaje. Entonces ahí aparece un San Martín que sería liberal cuando realidad era otra cosa, que es lo que hace Bartolomé Mitre, o vacían de contenido las propuestas como la de crear una monarquía incaica que plantea ante el Congreso de Tucumán. Entonces hay una apropiación del proceso revolucionario por parte de esta élite ilustrada. Y esto se refleja en la continuidad o en el surgimiento casi simultáneo a la guerra de la independencia y de la guerra civil. ¿Por qué surge el conflicto interno en la Argentina o en el Río de la Plata en el siglo XIX? ¿Por qué estos sectores sociales, estos sectores populares que se lanzaron a la revolución aspirando a que el orden social cambie, se dan cuenta que nada cambió? Y nada cambió porque hay una élite que se apropió del proceso revolucionario para que en realidad lo único que cambie sean los mandones. No está más el virrey, ahora hay un director supremo que es el que manda y el que ordena. Bueno, frente a esta frustración por la falta de transformaciones del proceso revolucionario es que va a surgir la guerra civil, es que va a surgir el federalismo, es que va a surgir las ideas federales como el proyecto alternativo para el proceso revolucionario. El primero que lo va a plantear va a ser José Artigas, en el ámbito de la Liga de los Pueblos Libres, pero este ideario federal después se va a extender por todas las provincias y es el que va a permitir la participación y el protagonismo histórico de los sectores sociales que venían hablando en clave revolucionaria desde el siglo anterior. Bueno, Pablo, la verdad que es muy interesante este cambio, este enroque en la mirada respecto de cómo pensar el origen de los procesos revolucionarios en nuestro continente desde la experiencia misma de los pueblos que lo habitaban y no como un factor que viene desde afuera y que es el que detona, digamos, una situación revolucionaria a la cual, digamos, es conducida, si uno lo analiza en cierta mirada, por una minoría masculina, blanca y urbana, cuando en realidad... Está bueno que lo nombres esta cuestión de la masculinidad del relato histórico, ¿no? Claro, y uno cuando en realidad lo ve, digamos, en la constitución de los procesos de las luchas y la conformación de los ejércitos, ve que la participación de mujeres dentro de las fuerzas militares, también la composición proveniente desde las áreas rurales, de los contingentes que llenaban esos ejércitos o que luchaban en cada una de las distintas regiones. Voy a hacer una introducción de más para mandar un saludo al Centro de Estudiantes del Colegio José Manuel Estrada, que nos está siguiendo, le comentamos a las personas que están viendo ahora que pueden enviar las preguntas o los interrogantes que se le vayan presentando para ir profundizando un poco el diálogo con Pablo. Vos sabés, Omar, que ahora comentaste esto de la cuestión de las mujeres, vos fíjate qué interesante también cómo muchas veces la propia historia, o la historiografía, mejor dicho, el relato de la historia, reduce a la mujer incluso cuando la quiere reivindicar, porque nosotros, y esto me ha pasado muchas veces, solo reivindicamos a la mujer en la etapa revolucionaria o reivindicamos a aquellas que pelearon. Tenemos a Juana Zurduy, que es el emblema de todo esto, a María Mercedes del Valle, que es la madre de la patria, así la definían los soldados del ejército del Alto Perú, que también era una luchadora, y en realidad el protagonismo central de la mujer en el proceso revolucionario no está en el campo de batalla, que por lo general siempre ha sido un campo casi exclusivo del hombre históricamente, sino que el protagonismo de la mujer en la época, y esto lo están profundizando nuevos estudios que se están haciendo muy interesantes en ámbitos académicos, el protagonismo de la mujer está en la vida cotidiana, porque fue la mujer la que sostuvo el aparato productivo ante la ida de los hombres a los ejércitos, fue la mujer la que también entendió que el proceso revolucionario le abría expectativas de mejora de su propia condición, de liberarse del yugo masculino, del yugo patriarcal, hay estudios que se están haciendo sobre los, por ejemplo, los expedientes judiciales en donde las mujeres aparecen peticionando ser las herederas de sus maridos, para poder administrar los bienes que tuvieran con sus maridos, para poder tener la libertad de casarse, como en el caso de Mariquita Sánchez de Thompson, que es el más conocido, pero este tipo de situaciones también se repite mucho. El protagonismo de la mujer no estuvo tanto en el campo de batalla, salvando estos casos que decíamos, sino que el protagonismo de la mujer en términos masivos se dio en la continuidad de la parte productiva, en la continuidad de la vida cotidiana, en una sociedad que fue cortada al medio por la guerra, porque la guerra significaba la movilización de los hombres durante muchísimo tiempo, la movilización de la milicia, los dados, la marcha de los ejércitos, se iban los maridos, se iban las hijas, mujeres, a cargo de estas unidades productivas, de mayor o de menor tamaño, pero no en carácter de resignación. Bueno, nos tenemos que quedar solas en la casa y nos ponemos a llorar. No, con una actitud muy protagónica y con una conciencia muy clara de que también la revolución... ...que un 60% de la población esté de acuerdo en que es necesario el Estado, de que el rol del Estado es insustituible, de que es importante, de que es necesario, no vamos a estar discutiendo otra vez como... Ah, se cortó en ambos lados, me dicen. Bueno, bueno. Le paso a provecho para decirte que me llegaron algunas preguntas, por eso vamos a esperar que me dice Luis. Cuando se reactive retomamos. Vale. Hola. Sí. Sí, Luis. Estamos corrigiendo algo en YouTube y ahí puedo activar otra vez. Dale. Así que en unos segundos te vas a dar de vuelta. Perfecto. Por lo tanto, pasarle las preguntas y que vayas mirando. Dale. No hay problema. Bueno, la primera pregunta que me llega es de una docente, una colega, que me dice que algunos autores recuerdan, volvemos al siglo XIX, que Andrés Guasurari y Artigas fue el primer gobernador de Corrientes, o el primer gobernador indígena de Corrientes. Entonces, ¿cómo es tomado esto en la región? Digamos, si hay una situación en la cual se ha producido un proceso de valorización de la figura de Andresito, o si por el contrario lo que sucede es que hay como un rechazo, una negación al reconocimiento de esa faceta de la vida, en este caso, de la provincia de Corrientes, pero podemos extenderla más a todo lo que tiene que ver con el litoral argentino, ¿no es cierto? Bueno, vamos a contestar con esta, así vamos por parte. Dale. Mirá, para que los amigos correntinos se queden tranquilos, hay que decir con total claridad que Andresito no fue nunca gobernador de Corrientes, jamás sostentó el título de gobernador de Corrientes y nunca quiso ostentar el título de gobernador de Corrientes. Ahora, sí ejerció el poder soberano que tiene cualquier gobernador. Cuando Andresito invade Corrientes en 1818, 1818, bien digo, el primero de agosto de 1818, en la Batalla de Saladas, él lo hace para reponer en el cargo al gobernador de Corrientes, Juan Méndez, que había sido derrocado por una revolución liberal cercana a Buenos Aires. El ejército misionero, Guarani misionero, invade Corrientes, derrota al ejército correntino, ocupa la ciudad de Corrientes, Andresito, al frente de su ejército, ingresa a la ciudad de Corrientes, pero no asume el cargo de gobernador, sino que lo repone en el gobierno a Méndez. Durante unos meses, el poder de facto, lo tuvo Andresito en Corrientes y eso es algo que yo creo la élite conservadora correntina nunca le va a perdonar a Andresito porque es haber dado vuelta al orden social vigente. Un día para el otro, los pananines que estaban abajo, de golpe estaban arriba y estaban dando órdenes imponiéndose por sobre la élite Patricia Correntina. Hay que entender también, y esto es algo que por ahí a ustedes los chaqueños, a nosotros los misioneros, o a los formoseños, nos cuesta un poco, que es entender que Corrientes tiene una tradición Patricia mucho más larga que nosotros, que no la tuvimos, porque nuestros territorios estuvieron poblados por pueblos originarios hasta el comienzo del siglo XIX, comienzo del siglo XX, perdón. Entonces, esa élite Patricia de golpe se encontró con que los que eran sus empleados domésticos, sus esclavos, ahora de golpe estaban dando órdenes. Y esto es lo que no van a perdonar. El cargo de gobernador no lo ejerció, digamos, no lo ostentó, pero sí lo ejerció, ejerció ese poder en Corrientes y en Misiones, y en el mismo momento que Andresito gobernaba Misiones y Corrientes, se enviaron tropas a Santa Fe para pelear, ayudar a Estanislao López, que era atacado por Córdoba y Buenos Aires, y fueron hacia allí tropas al mando de Francisco Cití, tropas misioneras, o sea que los guaraníes fueron protagonistas de todo ese proceso histórico de la mano del ideario artiguista federal que proponía José Gervasio Artigas como jefe de la liga, como protector de la liga de los pueblos libres. Este proyecto alternativo de revolución diferente al de Buenos Aires que proponía ideas centralistas y este proyecto que tenía ideas federales en donde realmente todos éramos iguales. porque digamos la modernidad propalaba la igualdad, ¿no? Tenía como uno de sus eslogans de propaganda que éramos todos iguales. Bueno, Artigas lo llevó a la práctica. Si somos todos iguales lo mismo da que gobierna un blanco a que gobierna un indio, se supone, ¿no? Bueno, eso es así hasta que pasa. Cuando eso pasa, por lo general las élites blancas, liberales, modernas y libertarias lo rechazan y no quieren más la libertad y la igualdad porque la igualdad implica que un día el de abajo empieza a dar órdenes desde arriba y eso no suele agradar a los grupos de poder. Esto es lo que pasa un poco con Andresito. Después, por supuesto, está la disputa, la historiográfica entre misioneros y correntinos que es muy divertida, que bueno, nosotros tenemos nuestros debates con los historiadores de corrientes pero la figura de Andresito es central en todo ese pasado para la región y si hay algo que no podemos hacerlo es desconocerlo o pensar que como dijo un autor correntino Andresito es un invento de los misioneros. No, Andresito es un personaje histórico y es un personaje histórico muy importante que a uno le guste o no es otra cosa pero yo no puedo desconocerlo, yo no puedo decir que Mitre es un invento porque Mitre existió y fue muy importante. Yo en todo caso lo que puedo hacer es discutir las ideas de Bartolomio Mitre pero no puedo negarlo. Eso es lo que se intentó hacer con Andresito hasta que bueno, en un momento eso se terminó la designación la designación de Andres Juacurarí como prócer misionero ayudó mucho a la difusión de su figura y de su pasado después fue declarado héroe nacional después fue ascendido general post-morte del ejército argentino y del ejército uruguayo ya parecen demasiados homenajes y demasiados reconocimientos para alguien que supuestamente fue inventado por nosotros los historiadores, ¿no? Bien, te paso otra otra pregunta que me dicen bueno, esto basándose en la historia contrafactual me escribe un estudiante de la carrera de historia es que ¿qué hubiese pasado? Bueno, si en el 2016 hubiese habido otro gobierno en el marco del festejo del bicentenario de la declaración de la independencia es un poco contrafactual pero no tanto ¿no? porque uno tiene el antecedente del 2010 y uno digamos el 25 de mayo del 2010 o esa semana del 2010 y esta es una opinión personal mía yo creo que es el momento de mayor felicidad colectiva que vivimos los argentinos en toda nuestra historia nunca nunca antes y no sé si volveremos a vivirlo ojalá que sí tantos argentinos estuvieron tan felices y tan orgullosos de sentirse argentinos me parece que nunca había pasado en la historia estamos hablando de 5 millones de personas en la ciudad de Buenos Aires festejando celebrando viviendo la felicidad colectiva de sentirse argentinos es un sentimiento que no habíamos tenido mucho los argentinos a lo largo de la historia entonces cuando uno compara ese festejo con lo que pasó el 9 de julio de 1816 en Tucumán donde no había público donde no había gente donde había vallas y donde el presidente argentino además le termina perdiendo disculpas al rey español la verdad que pasamos de un fervor colectivo a una cosa muy anodina y yo digamos no sé qué hubiera pasado pero sí me puedo imaginar que la historia habría sido distinta con otro gobierno seguramente hubiera sido así bien también decimos que acá el equipo de educación y memoria de misiones nos manda saludos también aprovechamos a saludarlos a los misioneros tiene que ponerse un contacto entre ustedes ahora sí vamos a avanzar en eso bien y un poco también para ir cerrando ya la charla Pablo no abusar de tu tiempo porque imagino que debes tener otras tareas quiero volver a otro punto que vos has estudiado y que me parece que también entraña alguno de los de los nudos gordianos digamos de la historia argentina que es la cuestión Malvinas y cómo generar una relación de análisis y de reivindicación si se quiere de todo lo que tuvo que ver con propiamente la guerra en el siglo XX por el contexto del gobierno que había en ese momento me parece que por ahí pasa también una de las discusiones historiográficas que va a ser más más interesantes para comprender cómo se también entender desde lo que vos decías esta nación inconclusa si uno lo mira en el mapa también es inconclusa desde la lógica en que hay una parte de nuestro territorio que está ocupada por otra por otra potencia extranjera que se ha apropiado totalmente 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 territorialmente estamos incompletos eso está claro bueno con Malvinas pasa algo parecido a lo que hablábamos al comienzo con el 25 de mayo nos han hecho creer a muchos que la cuestión Malvinas empezó el 2 de abril de 1982 cuando Galtieri se levantó borracho y dijo vamos a recuperar Malvinas y en realidad la historia es mucho más compleja que eso Malvinas trasciende la dictadura militar Malvinas trasciende pero incluso esa fecha de 1833 no es el origen del conflicto el origen del conflicto entre la Argentina y Gran Bretaña empieza con la invasión inglesa al río de la plata en 1806 1807 cuando uno mira el mapa del mundo en el siglo XIX se da cuenta que Gran Bretaña invade el estrecho de Gibraltar en 1805 se da cuenta que en 1807 ocupa el cabo de la buena esperanza o sea lo que hoy es Johannesburgo la capital de Sudáfrica y que es el paso interoceánico entre el Atlántico y el Océano Índico y se da cuenta que en 1806 1807 intenta ocupar el río de la plata que es el último puerto antes del estrecho de Magallanes que era en la época el único paso interoceánico entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico en simultáneo está ocupando todas las islas que hay en el Océano Atlántico la isla de Ascensión la isla de Tristán da Cuña la isla de Santa Elena o sea que a comienzos del siglo XIX lo que está haciendo Gran Bretaña que está empezando su proceso de neutralización que lo empezó en el siglo anterior y que lo está profundizando está pasando por arriba de los antiguos imperios coloniales como España y Portugal y Francia se está transformando la nueva gran potencia y lo que hace para consolidar su poderío es controlar el mapa de la navegación entonces controla todos los puntos de los pasos y las unidades interoceánicas como en el río de la plata no pudieron porque fueron derrotados por la resistencia popular y la resistencia de las tropas del regimiento patricios y demás en Buenos Aires van a ocupar las Islas Malvinas con el objetivo de transformarlo en un enclave para el control del tráfico interoceánico esto es lo que hacen en 1833 y este es el origen del conflicto entre la Argentina y Gran Bretaña un conflicto que tuvo a partir de ahí distintos momentos de tensión y de menor tensión de mayor reclamo de los gobiernos argentinos y de menor reclamo según que gobierno gobernara hasta que en 1965 el canciller argentino de gobierno de Ilia de don Arturo Ilia logra que Naciones Unidas sancione la resolución 2065 barra 65 que establece que la cuestión Malvinas es un conflicto colonial de orden colonial y que su resolución debe ser tratada por las dos partes la Argentina y Gran Bretaña en el comité de descolonización en el marco de lo que era la descolonización del mundo estamos en la época de las independencias de los países africanos de los países asiáticos en ese contexto la Argentina con una gran acción del canciller Zaval Ortiz logra que Naciones Unidas reconozca el derecho a la soberanía argentina y establece que Malvinas es un conflicto en el marco de la descolonización de 1960 de 1965 a 1982 pasaron 17 años de negociaciones en las que no se pudo avanzar demasiado salvo algunos logros como el acuerdo de comunicaciones de 1972 que logra el gobierno de Lanuce pero no se logró avanzar mucho más en ese momento se produce la gran crisis del petróleo en el marco en un contexto donde había expectativas petroleras en torno a la cuestión Malvinas los ingleses como que ponen el freno de mano en ese momento ante la posibilidad de tener una reserva petrolera muy importante en la zona y vuelven a dilatar las negociaciones con la Argentina ese es el contexto general después si tuvimos un gobierno que irrumpió por la fuerza el 24 de marzo de 1976 que cometió todas las atrocidades y barbaridades que sabemos y que la justicia argentina ha condenado muy activamente y por supuesto que después hubo una utilización política de los militares argentinos de la cuestión Malvinas y que la ocupación de las islas también respondía al interés político de la dictadura de poder perpetuarse en el poder eso obviamente que es cierto pero el origen de la cuestión Malvinas no es el 2 de abril el origen de la cuestión Malvinas es cuando los ingleses ocuparon las islas en 1833 allí está el origen y hay que conocer toda la historia hasta llegar al 2 de abril después por supuesto bueno está todo lo que pasó en las islas la lucha la guerra lo que fue el esfuerzo que hicieron nuestros soldados el sacrificio que hicieron nuestros soldados los que murieron los que volvieron todo el drama que vino posteriormente con el proceso de desmalvinización y yo creo que es uno de esos consensos de los que hablábamos antes la necesidad de crear un consenso en la Argentina que no solo sea el 2 de abril las Malvinas son argentinas sino que nos haga entender que la Argentina nunca va a ser un país independiente nunca va a ser un país libre y nunca va a ser un país realmente constituido como país mientras tenga una porción de su territorio donde flamé una bandera que no sea la nuestra somos un país colonial esta es nuestra condición ¿por qué? porque Inglaterra si nosotros no lo internalizamos a eso no lo entendemos va a ser muy difícil que podamos resolverlo que podamos entender la cuestión Malvinas bien bueno acá nos transmite Hernán Ojeda que transmito su idea dice que hay que independizar los conocimientos científicos tenemos un aprendizaje basado en el eurocentrismo totalmente y además el sistema de publicaciones es perverso porque obliga a nuestros científicos a publicar en revistas alemanas inglesas norteamericanas etcétera etcétera porque si no no tienen los puntajes necesarios para que les renueven las becas o les renueven digamos su condición de investigador de carrera cuando podríamos estar incentivando la publicación en revistas argentinas o latinoamericanas o lo que nosotros querramos en el idioma que nosotros querramos ¿por qué tenemos que producir para ellos? si nosotros producimos contenido en la Argentina bueno estos son los grandes debates que todavía no podemos dar por esto que decía antes no tenemos resuelto qué proyecto de país queremos difícilmente podamos resolver si los científicos argentinos pueden o no publicar en español por ejemplo así es en ese punto en ese punto también quiero comentarles por ahí a quienes están siguiendo y puedan ver la transmisión que la intención también del programa de educación y memoria así como creo que desde todo el Ministerio de Educación de la provincia del Chaco es entender que la producción científica no es algo de un claustro encerrado sino que también necesariamente la formación de un pensamiento científico dentro de las generaciones más jóvenes tiene que ver con una práctica científica y que cualquier estudiante cualquier grupo de estudiantes con la guía de un tutor de un profesor o ellos mismos siguiendo su vocación pueden buscar en sus comunidades en su localidad historias que le resulten interesantes y darlas a conocer ponerlas en valor esta es una tarea que nos hemos propuesto desde el programa Educación y Memoria lamentablemente bueno hoy en día las condiciones que están en las que estamos presentes nos impiden un poco un trabajo de campo si se quiere para llevar adelante este tipo de tarea pero también eso es imprescindible entender la producción del conocimiento no es obra únicamente de un sector de titulados o de académicos sino que cualquiera con un poco de profesionalismo o de rigor siguiendo una metodología y siendo honesto en su producción puede llevar adelante unos aportes que sean muy importantes para el conocimiento de nuestra historia local que también es la historia nacional porque en definitiva creo que lo que vos decías Pablo al inicio siguiendo un poco la pienso en un pensador como Arturo Jauretche es que hay que pensar desde acá hay que pensar desde el lugar en el cual uno vive para poder reconocer cuáles son sus intereses y cuáles son los proyectos de vida y de comunidad que puede llegar a desarrollar porque si no efectivamente a la colonización material o a la colonización territorial también le sigue una idea de que nos expropian el conocimiento nos expropian hacen que nuestros saberes no sean válidos o tengamos que para ser reconocidos terminar pensando de una determinada manera que no es la que conviene a nuestros intereses así que bueno agradezco a Hernán un poco también te quiero para ir despidiéndonos Pablo te quiero agradecer a vos por la posibilidad de esta charla y bueno te dejo un tiempo para tu despedida y por suerte podemos seguir pensando que más adelante tal vez podamos volver a retomar una charla como esta y por qué no también tenerte aquí en carne y hueso en nuestra provincia para poder conocer más sobre esto que es tan apasionante que es la historia argentina y latinoamericana bueno bueno de hecho agradezco mucho a ustedes el esfuerzo de poder armar esto que parece fácil pero no lo es porque bueno tenemos que readaptarnos un poco a la realidad que tenemos yo como cierre bueno dejar eso tomar un poco lo que vos decías esta cuestión de conocimiento bueno como decía Pablo Freire todos somos sujetos del conocimiento todos tenemos conocimiento y el proceso educativo tiene que ser más horizontal y no tan vertical me parece que ese es un poco el gran desafío porque entender que un docente por supuesto que tiene conocimientos que esos conocimientos surgen de un estudio de una preparación pero que también tiene la capacidad de aprender de sus alumnos porque sus alumnos tienen sus propias experiencias sus propias vivencias sus propios conocimientos o su propia curiosidad o su propia actitud crítica de preguntarse algo que puede ser el generador de una nueva reflexión una nueva forma de mirar algún tema y ese proceso enriquecedor es lo que nosotros tenemos que buscar como desafío para la construcción del conocimiento después sí hay un método científico que hay que seguir hay que estudiar hay que hacer carreras hay que hacer una carrera científica por supuesto que es así pero en este tema de ciencias sociales sobre todo tenemos que tener la capacidad de invitar a la sociedad en su conjunto a sentirse parte a sentirse parte de la producción de conocimientos y de poseedora de esos conocimientos y en ese sentido bueno hay mucho por hacer lo regional es muy importante nosotros tenemos cada vez más que fortalecernos como región estrechar esos vínculos culturalmente tenemos que entendernos como región y